Hola que tal amigos y de disección, mi nombre es Sandy Moon y estoy desde Plaza Satélite, estoy aquí presenciando Lalo Wind con un amigo ya de disección de varios años, mi querido Lalo Trejo. Lalo, ¿cómo estás en esta nueva etapa? Buenas noches a todos, pues muy contento, ya se acabó el estrés, sobre todo la inauguración, pero gracias a Dios todos estamos aquí, saliendo todas las cosas como deben de ser, ¿no? Excelente. Platícale a la gente esta nueva etapa de Lalo Wind aquí en Plaza Satélite. Pues sí, desde hace más de un año teníamos, ya estábamos viendo la visión, teníamos una visión de cambiar ya nuestra localidad en Pintores y sobre todo por comodidad, ¿no? Esto es un tema de comodidad para toda la gente, de sus carros, donde los pueden aparcar, estacionar y sobre todo pues es tema de comodidad. Más que nada aquí en la plaza, es una de las plazas más concurridas del país, estamos hablando que tenemos más de 2 millones de personas mensuales, de visitantes y tenemos alrededor de 5 mil a 6 mil cajones, entonces no hay excusa para no venir a Lalo Wind, hay mucho lugar donde estacionarse y muchos accesos también para nuestros amigos que puedan venir por transporte público, ¿no? ¿Qué es lo que le dirías a la gente para engancharlos a que vengan a Lalo Wind? ¿Por qué tienen que venir a presenciar lo que hay dentro de esta casa de Lalo Wind en Plaza Satélite? Aquí tienen que venir a Lalo Wind porque siempre los vamos a asustar, es nuestro lema, pero también nuestro lema es el terror más cerca de ti y van a ver por qué. Cuando ingresen a la casa se van a dar cuenta de por qué el terror está más cerca de ti, unas nuevas sinergias que estamos haciendo y sobre todo muchos muñecos nuevos, props. La próxima semana estaremos trayendo el nuevo Animatronic, entonces son varias cosas que vamos llevando poco a poco, ¿no? Este es un proyecto de varios meses que hoy apenas ya está concretándose para su operación, ¿no? Y muy contento por tener a todos ustedes aquí. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo te preparaste esta vez para montar todo esto? Si yo te dijera, ni yo mismo, ni yo mismo ya sé, no, pero sí es mucha planeación, mucho sacrificio, muchos desvelos, mucha disciplina. Y aquí está el resultado, ¿no? Sobre todo los que tienen la última palabra son nuestro público, todo nuestro público que está aquí visitando la plaza, que la gente que no nos conoce va a ver que es algo muy distinto en el género del terror, pero es de entretenimiento, ¿no? Entonces los invitamos para ver cosas novedosas, muchos muñecos, Animatronics, muy buenas caracterizaciones, muy buenos actores y vengan a Lalo Wind porque los vamos a asustar. La temporada, dame horarios, ¿cuándo termina? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Dónde consiguen los boletos? La temporada empieza el 17 de octubre, o sea, mañana. Vénganse a partir de las 5 de la tarde. De 5 a 12 de la noche son todos nuestros horarios, pero tenemos noches de más terror, lo que son, nuestra temporada empieza de 17 de octubre al 9 de noviembre. Y lo más importante de noches de más terror es 18, 24 y 25, sobre todo es de un horario de 10 a 1 de la mañana, 10 de la noche a 1 de la mañana. Y de acuerdo, bueno, los que no saben la noche de más terror ni les decimos qué se van a encontrar ahí. Los que ya han presenciado una noche de más terror saben que van a salir a gritar. Y como siempre, invitar a la gente a que disfrute de estos eventos que contribuyen al género del terror que es tan socorrido, sobre todo en estas fechas, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, hay que hacer mucho hincapié que es el género terror, a muchos nos encanta, pero le damos un toque de entretenimiento. Entonces, se trata de que la gente lo disfrute, se entretenga, se divierta, pero que salga asustada. Oye, y también una cosa importante ya para cerrar, que se quiten esa onda de la tradición, que se vengan a divertir, que no comparen que porque México la tradición de Día de Muertos, etcétera, ¿no? Yo respeto mucho el Día de Muertos, respeto mucho el Halloween, son cosas totalmente distintas. Y sobre todo, si podemos traer culturas de otros lados para todos nuestros amigos que no tienen muchas veces la posibilidad de conocer otras culturas, lo hacemos con mucho gusto, se trata de compartir conocimientos, compartir ideas, compartir costumbres, pero que todos nos divirtamos, porque sobre todo hay que hacer siempre un bien común. Así es, ¿tus redes sociales? Lalloween Oficial, el Facebook, el Twitter Lalloween Oficial, el Instagram de Lalloween, los canales de Lalloween en YouTube, y lo más importante, la mejor red social que puede haber es que vengan aquí, aquí vamos a estar todos asustándolos. De boca en boca, así es. Muchísimas gracias Lalo por la invitación, como cada año, gracias. Gracias, y los esperamos nuevamente para la próxima semana. Así es amigos de Disección, si se quieren pasar un rato entretenido y agradable, sobre todo lleno de miedo, de terror y sobresalto, vengan a la Plaza Satélite a ver la casa de Lalloween. Reportó para Disección, Sandy Moon. Gracias.